Yo soy como el hijo pródigo Nací allá en la inocencia Abandoné a mis padres Por falta de la experiencia Yo le dije a mi papá Ya no quiero estar contigo Dame mi parte de herencia Voy a seguir mi camino Me contestó el alma mía Hijo no se hace sensato Toma tu parte de herencia Anda con Dios, hijo ingrato A los quince años me fui A los veinte años por fin No encontré padre ni madre Al desgraciado de ti En mi última decisión Quise enseñarme a robar Me aprendió la policía Y a la cárcel fui a parar Yo le digo a mis amigos A todos les digo adiós No abandonen a sus padres Porque los castiga Dios No abandonen a sus padres